En este emblemático recinto se pone de nuevo la comunidad en el centro de la agenda cultural de Morelos y tiene como prioridad el desarrollo de nuestras infancias. Son ellas nuestras guardianas quienes impulsarán la creatividad, el arte, el deporte, la colectividad y el desarrollo consciente, porque nuestras niñas y niños son el futuro de nuestra entidad y hoy les honramos con esta casa.